¿Camparell es un tipazo? Es un tipazo. ¿Por qué? Porque es muy buena persona. Es como un niño cuando trabaja, es como un nene. Y la forma que te dice las cosas es bárbaro. Tiene una cosa donde está todo el tiempo trabajando con su iPad, con Twitter. Y al mismo tiempo está como, va al rack, corre al set y se te acerca el oído y te dice todo lo que quiere. Y es muy seguro con cada toma. Yo me he encontrado haciendo tomas en segunda toma, estaba hecha. Y había estado súper tranquilo. Y cuando no la tiene, no la tiene nunca. Y es capaz de volver siete veces corriendo del set al rack para decirte que no le estás dando lo que quiere. ¡Gracias!